Porque es el lugar donde debes crecer a tus hijos, porque es el refugio de tus sueños, porque es testigo de todos tus momentos. Por eso y mucho más a la hora de construir o remodelar, llama al que te da más seguridad. Celoti, hacemos un gran equipo para construir juntos. Encontranos en el Trébol, Cañada de Gómez y Corrientes. Celoti, 70 años construyendo. Búscanos en Facebook y en www.celoti.com.ar Bueno Marcos, día cero de un nuevo año con un nuevo desafío. Sí, un lindo desafío. Vamos a tratar de aprovechar a la mayoría de los chicos que tenemos en el club, para tratar de formar el mejor equipo posible. Y bueno, un lindo desafío también entrar en el Argentino C, que nos va a servir como pretemporada. Porque son seis partidos que tenemos que jugar. En vez de jugar amistosos, vamos a jugar directamente en una competencia más seria, que los va a exigir. Y ahí vamos a ver quién está en condiciones de jugar en primera y quién no. Marcos, ¿quiénes te acompañan dentro del cuerpo técnico para lo que es primera división? Bueno, Fede Piñata, que va a ser el ayudante mío. Está Martín Boasso, que va a estar con quinta división, pero también como quinta va a trabajar con Rosario B. Primera, va a estar siempre con nosotros. El profe Fabri, que sigue estando. Y Franco, que es un profe de preparación física, que va a ser toda la parte de fuerza. Y ahí nadie más. ¿Pensás solicitar lo que tenga que ver con refuerzos, teniendo en cuenta que va a ser un plantel en el cual se han ido muchos históricos? Y en el cual, de alguna manera, se han ido jugadores de mucha calidad. Sí, se han ido muchos jugadores de calidad, pero el presupuesto no da para poder traer mucha gente. Obviamente, se está haciendo un esfuerzo muy grande para tratar de posicionar bien las divisiones inferiores. Se va a jugar este año con dos categorías por año. Y es un esfuerzo grande que va a ser el club, con muchos gastos. Y evidentemente, el gasto de primera va a pasar todo para los inferiores. Así que yo creo que puede haber, a lo mejor, no sé, alguna incorporación. Pero una, dos, más de eso no creo. Una sola, me parece. ¿Vas a dirigir la reserva? Vamos a dirigir junto con Fede, sí. Primera reserva. Y tenemos también a Martín Boazzo, que nos va a colaborar también. Viene la reserva de salir su campeona. Viene de una quinta división que viene de ganar absolutamente todo. ¿Hay mucho material dentro de lo que tiene que ver con el semisor? Por supuesto, hay mucho material y tienen la oportunidad ahora. O sea, no sirve, viste, a lo mejor los campeonatos de quinta, los campeonatos de reserva, si después, viste, esos mismos jugadores no llegan a jugar en primera. Juntar copas o juntar medallas no sirve para nada. Sirve, viste, que todo ese desarrollo que tuvieron en inferiores lo puedan plasmar en primera división. Hay veces que, por ejemplo, con tener jugadores, viste, muy importantes en primera, no se les daba la oportunidad. Bueno, ahora tienen la oportunidad, tienen la puerta abierta. Se los dije antes de empezar la práctica. Todos tienen la puerta abierta, es una puerta va y ven. Se puede entrar, pero también se puede salir. Va a depender del esfuerzo de ellos y de la concentración y de las ganas.